Memento Mori. Practicar la muerte es practicar la libertad. Quien ha aprendido a morir, ha aprendido cómo dejar de ser esclavo. Memento Mori es una expresión que significa recuerda que morirás, y nos exhorta a recordar nuestra mortalidad como ser humano. Se dice que la frase tiene su origen en una costumbre de la antigua Roma. Cuando un militar desfilaba victorioso por las calles de Roma, un siervo caminaba tras él, recordándole durante el trayecto, las limitaciones de la naturaleza humana, con el objetivo de impedir que cayera en la soberbia. Para ello pronunciaba la frase, Respice post te. Ominem te es imemento. Mira detrás tuyo. Recuerda que eres humano. Los estoicos. Marco Aurelio, Seneca y Epicteto. En las meditaciones de Marco Aurelio, tenía continuos recordatorios como el que sigue, para no olvidar Memento Mori. Podrías dejar la vida ahora mismo. Que eso determine lo que haces, dices y piensas. Una de las obras de Seneca se titula Morir cada día. Epicteto, invitó a sus alumnos a aprovechar su tiempo con esta reflexión. Mantén la muerte y el exilio ante tus ojos cada día, junto con todo lo que parezca terrible, al hacerlo, nunca tendrás un pensamiento bajo ni tendremos un deseo excesivo. El objetivo de esta práctica es aprender a tratar nuestro tiempo de forma consciente y en plenitud. La muerte no hace que la vida no tenga sentido sino que tenga un propósito. Es entonces cuando empiezas a descubrir el propósito, y dejas de buscar el sentido. Permite recuperar la perspectiva de quién soy, y qué quiero hacer. Memento Mori, en otras disciplinas. En textos budistas podemos encontrar el término conocido como Maranasati, que se revela cómo recordar la muerte. Hay sufíes que se les conoce como gente de las tumbas, debido a su práctica de frecuentar los cementerios para reflexionar sobre la muerte en general, y la propia muerte. En el camino del guerrero decimos, que la muerte no es negociable. Es lo único certero y verdadero que posees. Ella nunca te defraudará. Por ello, escuchar sus consejos es hacerte responsable de tu vida y de la totalidad de tus acciones. Si consigues ver la muerte como un privilegio te permitirá salir de los hábitos mentales adquiridos, y de las estructuras y pantallas limitantes. Pone en jaque las rutinas. Cuando un guerrero pone en jaque sus rutinas, y ya no le importa ir acompañado o solo, se puede decir que verdaderamente ha muerto. Y entonces, lo simple se vuelve extraordinario, y se aprende a vivir saboreando cada segundo como si fuera el último. Busca en nuestro canal el vídeo Consciencia de Muerte del Guerrero. Discurso de Steve Jobs para los graduados de Stanford. La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie se le ha escapado nunca. Y así es como debe ser, porque la muerte es muy probablemente el mejor invento de la vida. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por ningún dogma, que es vivir con las ideas de los demás. Entra en las pantallas finales para obtener más vídeos de este tema y de otros de tu interés. Apoya este canal para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Suscríbete y comparte este vídeo si te ha parecido interesante. Gracias. Gracias.